Ingrid Betancourt se fue en lanza en registre contra el expresidente Ernesto Samper. ¿Qué dijo? La escandidata presidencial la tocó al exmandatario en las redes sociales y se cuestionó lo que según ella es una postura parcializada. Las declaraciones del expresidente de la República Ernesto Samper Pizano acerca del caso que salpicó a su gobierno, el proceso 8000 y su solicitud para que se investiguen a las campañas de los demás jefes de Estado, causó controversia y ameritó una dura atracción de la escenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt. El exmandatario de los colombianos, que se vio salpicado por el ingreso de dinero del cartel de carne a su aspiración, en la que ganó los comicios de 1994 tras derrotar a Andrés Pastán Arango, se refirió a lo sucedido en su caso para defender al actual gobernante, Gustavo Petro Rego, que está en la lupa de las autoridades por las finanzas de su campaña en 2002. Parece que llegó el momento de abordar a fondo el tema de la financiación de las últimas campañas presidenciales, advirtió Samper Pizano a la red social X, quien fue actuado el 13 de julio de 1996 por parte de la Cámara de Representantes, en una decisión en la que obtuvo respaldo de 111 parlamentarios contra 43. En su mensaje, el expresidente reconoció el impacto en los capos de la droga en su aspiración presidencial, pero dejó entrever que la de Petro había ocurrido lo mismo, lo que dio a pie a diferentes interpretaciones. Algunos de los usuarios de X señalaron que eso se trataba, ni más ni menos, de una confesión que del ex miembro del liberalismo. Todo indica que todas las campañas políticas, y no solamente la mía o la de Gustavo Petro, fueron penetradas por los dineros del narcotráfico o de la corrupción pública. Que se sepa que todos y se apruebe la financiación estatal de todas las campañas, manifestó Samper Pizano sobre un particular. Llamó la atención que el post fue publicado por el ex jefe de Estado el 18 de agosto de 2023, un día después de que la Fiscalía General de la Nación revelara que la campaña para la reelección de Juan Manuel Santos, que se llevó a cabo en 2014 y que lo aseguró por cuatro años en el poder, recibió 3.540 millones de pesos de la multinacional o de breves aportes que son investigados. ¿Qué dijo Ingrid Betancourt? Este mensaje del exmandatario causó una enérgica reacción de Betancourt, que en la misma red social respondió con dureza al trino y lo acusó, al contrario de lo manifestado por el expresidente, de querer que no se investigue a Petro por las acusaciones en su contra. Tan vivo Samper, pretendiendo que si investigan a Petro hay que investigar a todos los expresidentes. Lo que quiere es que no se investigue a nadie, señaló Betancourt. Secuestrada por la guerrilla de las FARC en febrero de 2002 y liberada en la operación Hackel desde julio de 2008, junto a 18 personas más. Según la ex aspirante presidencial, lo mismo dijo en el proceso 8000. Si lo enjuiciaban, a él tenían que enjuiciar a todos los predecesores, denunció Betancourt en su perfil, en una respuesta que tuvo comentarios a favor y en contra. Y es que para la política colombo-francese, Colombia merece que se sepa la verdad, que se diga la verdad y que, por primera vez, un presidente el ejercicio tenga que dar un paso al costado para que esto no vuelva a suceder. Lo anterior en relación con los escándalos que salpican al presidente como las informaciones reveladas por su hijo, Nicolás Petro, quien le dijo a la fiscalía que en la campaña de su padre, en mayo de 2022, habían ingresado sumas de dinero de poderosos empresarios de la costa atlántica, con lo que se habían violado los topes, o lo que al parecer fue el apoyo de un narcotraficante en Casanare a su aspiración.